que este próximo viernes, el día 30 de mayo, aquí en el Salón de Plenos va a haber una reunión informativa que se va a tratar el taller de entrenamiento funcional que se va a poner en marcha durante el mes de junio. Recordemos que va a haber unos chicos emprendedores que van a hacer ese taller desde el 2 hasta el 30 de junio. Esto va a ser para un entrenamiento que puede adaptarse o bien a los diferentes clubes, equipos deportivos que hay en el municipio o bien también para adquirir hábitos posturales saludables. Entonces, animamos a toda la gente que quiera este viernes 30 de mayo que se vengan aquí a las 6 y media al Salón de Plenos que será la reunión informativa para hablar sobre ese taller. Y ya metiéndonos en el gran fin de semana del ciclismo en la provincia, que lo vamos a tener aquí en Padul, lo vamos a acaparar aquí, vamos a celebrar el Día de la Bicicleta este próximo sábado. El Día de la Bicicleta se va a hacer, como digo, sábado por la tarde. Las inscripciones se van a realizar desde las 5 de la tarde en el Centro Cultural. Este año, a modo de inscripción, se va a traer un alimento no perecedero que se va a llevar al Banco Local de Alimentos y se va a hacer el recorrido que tradicionalmente se hace todos los años, que es salir desde la Avenida de Andalucía. Vamos por la Fuente de la Salud, cogemos la Vega Chica, lo que se conoce como Vega Chica, y salimos a la Avenida Valle de Lecrín para ya volver aquí a las inmediaciones del Centro Cultural. Incido en que las inscripciones, a partir de las 5 de la tarde, la ruta será a las 7 de la tarde y después de la ruta, como en la inscripción se da un pequeño dorsal, se va a hacer un sorteo de regalos en el que va a haber también alguna que otra sorpresa más. Y animamos a todas las familias a que vengan a disfrutar de este Día de la Bicicleta, que no es competitivo, es hacer un paseo por el entorno de nuestro pueblo, que es precioso y hay que aprovecharlo, y acompañados de amigos, familia y demás compañeros. Así que es muy importante poner a tono la bici, desempolvarla, engrasarla, coger también el casco y muchas ganas de pasárselo bien. De esa manera, el sábado estaremos abriendo camino de lo que nos va a esperar ya el domingo, que va a ser el plato fuerte o el plato estrella de este fin de semana y va a ser el evento del Padul Mamut Festival. Es la segunda edición de esta prueba. Ya el año pasado consiguió tener muy buenas críticas por parte de los aficionados, de los corredores, del resto de organizadores de la provincia, y este año, pues bueno, a consolidar esta prueba. Creo que hay inscritos en torno a unas 400 personas, ¿no?, 350. Hay que llegar a las 500. Hay que llegar a las 500. En un par de días seguro que se llega, pero sí que es un referente en la provincia en cuanto a organización de este tipo de carreras ciclistas. Hay dos trazados. Hay un trazado un poquito más sencillo, que son en torno a 37 kilómetros, y el otro ya más complicado, más complejo, más para ciclistas que quieren experiencias fuertes, que son en torno a 83 kilómetros. Pero todos estos detalles sí que nos los va a desarrollar ahora mejor Rubén. Efectivamente, como ellos han comentado, el domingo se celebra la segunda edición de Mamut Padul Bike, que es el nombre oficial de la prueba, cambiado este año. Efectivamente, es una prueba englobada dentro del circuito provincial de Maratón Mountain Bike. Es competitiva, aunque tenemos la vertiente no competitiva, que sería la ruta corta, como la llamamos, de 36 kilómetros, 36-37 kilómetros. Y, como decimos, pues sí, a día de hoy, en estos momentos, rondamos los 350 inscritos. El año pasado estuvimos superando por muy poquito los 400. Este año es el gran objetivo volver a superarlo. Y, bueno, pues ahí estamos trabajando para que todo salga perfecto. En colaboración con el ayuntamiento, al que hay que agradecerle que ponen todos sus medios a nuestra disposición para que todo esto se pueda llevar a cabo. Y, bueno, y sí que querría decir que, paralelamente a la celebración de la prueba, lanzamos el primer desafío solidario, un corredor, un kilo de alimento. A través de ese desafío solidario, lo que pretendemos es que cada corredor a la retirada de su dorsal, cada corredor, cada acompañante o cada persona que venga como espectador a la prueba, traiga un kilo de alimento no perecedero en favor del Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Padul. A través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, hemos podido ajustarlo todo para eso, para que ese día podamos intentar tener el mayor número de kilos de alimento en favor de este Banco de Alimentos y que ese día, a través de este desafío solidario, podamos hacer feliz a gente que lo necesita realmente. Por lo demás, poco más, invitar a todos los habitantes de Padul a que se echen a la calle, a que animen a los corredores, es bonito para el corredor llegar a meta y encontrarse el calor del público, el calor de la afición, el calor del pueblo y, bueno, y poco más, que esperamos que todo salga muy bien, que no haya ningún problema y nada. Y desde ya mismo pensando casi ya en la tercera edición. Muchas gracias al Ayuntamiento, como hemos dicho, y poco más. El recorrido es prácticamente en un 70% nuevo con respecto al año pasado. Hemos buscado cambiar zonas peligrosas para el corredor, zonas que eran descensos demasiado rápidos, pistas demasiado abiertas donde el corredor puede correr mucho y demás. Y hemos intentado cambiarlo por zonas un poquito más técnicas, pero de mayor disfrute para el ciclista y de menos peligro físico, menos peligro real. Sobre el terreno, pues, bueno, hemos intentado, la organización hemos intentado limpiar en la medida de lo posible los 80 kilómetros de recorrido, con lo que eso conlleva, limpiar de piedras, hierbas, en fin, adecentar en todo lo posible el terreno y sobre la climatología, bueno, para hoy, incluso para sábado y domingo, dan algo de lluvia, no hay ningún problema en que caiga un poquito porque eso dejará el terreno todavía mejor para realizar la prueba. Bueno, en el tema de horarios, desde el sábado, día 31 de mayo, a las 5 de la tarde se podrán recoger los dorsales por parte de todos los corredores, de la provincia, de fuera. El domingo, de 7 de la mañana a 8, se terminará la entrega de dorsales y la prueba dará inicio a las 9 de la mañana. Es importante saber los horarios también, por eso, por lo que comentábamos, pues para el sábado, coincidiendo además con el día de la bicicleta, que todo queda un poquito englobado, todo queda, pues, eso, a la vez que se pueden hacer las inscripciones para el día de la bicicleta, se pueden recoger estos mismos dorsales, en fin, se trata de englobarlo todo, de dejarlo todo bien agrupadito para que no haya dispersión de eventos, no haya dispersión de horarios y todo sea lo más ordenado posible. A ver, ciclistas, llamadas de prácticamente toda Andalucía. Hemos recibido llamadas de Málaga, hemos recibido llamadas de Cádiz, llamadas de Sevilla, llamadas de Murcia, e incluso viene gente de Alicante, de Albacete y demás. Y hablo de lugares del mundo porque incluso hemos recibido una llamada de, creo que era Sheffield, donde un ciclista, hablándome en inglés, me decía que tenía ya su vuelo preparado para venir a Málaga, coger su bicicleta y venirse a hacer la prueba. Con lo cual, yo creo que si ya empezamos a hacer el evento internacional, creo que todos ganamos mucho. Quiero resaltar ya un apunte para animar a esos indecisos que hay, que va a venir el corredor, el campeón de España de BMX, ¿no? Efectivamente. Va a venir Félix Pérez, de modo que es otro aliciente más para ganarle al campeón de España. Yo ya me lo estoy pensando seriamente en inscribirme porque es una medalla que te puedes colgar ahí, de ganarle al campeón de España. No me digas tú a mí que eso no tendría calidad. De modo que, como ha dicho él, es una carrera que viene muchísima gente de fuera. Vamos a que el Padur luzca sus mejores galas y, como pedimos en todos los eventos que realizamos, que esto se hace para sacar a la gente de Padur de sus casas, que se vengan por aquí porque va a ser un espectáculo desde por la mañana temprano hasta que sea la llegada de los corredores, que se sientan arropados, que vean que el Padur está con ellos y los que más lo van a agradecer son la gente de la organización porque lo que más gusta de todo gusta que vengan muchísimos participantes, pero gusta también que estos participantes se sientan arropados por el público. De modo que invitaros el domingo por la mañana, el sábado por la tarde, por supuesto, al día de la bicicleta, con los niños, con las personas mayores, es un recorrido fácil, que nadie se pique porque siempre que te montas en una bicicleta empiezan las picaeras, que nadie se pique, que es un paseo por la laguna de Padur el sábado y el domingo el que no participe, que se venga por aquí y que estemos viendo la salida.